Nosotros le pedimos a los compañeros y a las compañeras afiliados al Partido Justicialista que el próximo domingo concurran masivamente a las urnas, los lugares de votación, son el Colegio Industrial, el Necochea, la Escuela Nº 25 en Quequén, para que ellos decidan con su voto qué tipo de peronismo queremos para los próximos años. No es una cuestión, como lo decía anteriormente, personal, es una cuestión de qué tipo de peronismo vemos y qué tipo de peronismo queremos. Nosotros aspiramos a un peronismo, como lo decía anteriormente, amplio, participativo, convocante a todos los sectores de nuestro partido, que entre todos podamos comenzar a elaborar, dar vuelta a una página y empezar una etapa nueva que permita al peronismo volver a ser gobierno en el distrito de Necochea y en Quequén, retomando lo mejor de nuestros antecesores de Coco Taragorelli, de Pepe Aloysi, de Gastón y de tantos otros compañeros y compañeras que han venido militando históricamente en el peronismo y también permitiendo que los nuevos dirigentes, los jóvenes, profesionales, trabajadores, comerciantes, puedan poner su granito de arena y ser ellos también los que sean protagonistas de lo que viene. Porque si en algo creo que debemos admitir es que el peronismo debe volver a ser gobierno en Necochea porque es la única alternativa que tienen los sectores más débiles de la sociedad para poder transformarse.